¡Suscríbete al canal! En Twitter también, pero casi no me gusta Sé que es como de chocolate, es más importante Bueno, estoy más en Facebook Que en otras cosas, entonces pues Ahí me puedes agregar, dije pues ¿Qué rayos? Yo así que es la primaria, no soy de rancho Sí señor, yo soy de rancho Y bueno Entonces, ahí agregan Ahí les puse que si querían que hiciera un video Como tipo gameplay Diciéndoles o contándoles Más bien una historia que me haya pasado Que sea como que digna o al menos Interesante de contar Y me dijeron que sí, y dije bueno Bueno, lo voy a hacer, yo lo dije Ay Dios mío, se me está deshaciendo esto Empecemos con la historia, hagan de cuenta que yo iba En una vocacional número 8 Y pues en esta vocacional Yo entré a estudiar técnico En computación, algo así se llamaba Porque según esto tenían materias De diseño y pura reta, no tenían Nada de diseño, bueno tenían como que dos materias Pero ahí todas feas Así como la tía que nadie quiere Bueno, así las tenían apartadas de todo Dejemos mis traumas virginales Para otra ocasión Y bueno En esta carrera pues Te solían sacar como de paseo Así como un perrito Así Nos llevaban de paseo Y total que una vez nos tocó Una salida a un lugar Que se llama Casa Telmex Y llega el profesor El jefe de carrera Llega y hagan de cuenta que Para empezar El vato este Era como que De esos típicos profesores Que hay en tu escuela También Era un morboso Era un morboso De lo peor Hagan de cuenta que este güey Era tan morboso Que Nos impartía una materia ¿No? Este Se llamaba Era una mamada de arquitectura De computadoras Algo así No enseñaba así Nada Nada No enseñaba O sea Nada 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 A pesar de que no enseñaba nada El vato a todos Les sacaba 6 7 O sea Era un culero Y era un Pendejazo güey O sea Perdón Perdón profe Pero eso era Total que A todos O los reprobaba O les ponía 6 Máximo En su materia Podía sacar un 7 Una vez El vato este Se enteró Que era cumpleaños De una de las tipas Que iban ahí En mi grupo Y hagan de cuenta Que estaba dando clase Y en plena clase El vato este Interrumpe Interrumpe Así interrumpe la clase Le valió madre su clase Porque el vato este Siempre hablaba de ajedrez ¿No? A la verga La arquitectura De computadoras Mi tema es el ajedrez Y pasa Pasa la compañera Y Y Le dice No Que feliz cumpleaños Y la abraza güey Pero Al abrazarla güey Como que Se la pincha Se aprieta así O así Ay Ay Ya sabes como ¿No? Si eres un pilluelo Pues ya entenderás Después este Se queda así como Que mucho rato Y la tipa así como De ya suélteme Ya la abraza y todo Y le dice Ah no Que feliz cumpleaños Que el pastel Que no sé qué Ya saben Como que tratando De disimular Al final Terminó regalándole Unos boletos De dos por uno En Cinépolis Y pues ya Para despedirse Le da un beso Pero al momento De que la chava Le va a dar el beso Así en el cachete Así como de El vato este Voltea la cara Y casi le da un beso En la boca wey O sea así Así de cabrón Este wey Bueno el chiste Es que ya nos lleva Como que el permiso Para que lo firmen Nuestros papás Para que nos dejen Ir al mentado viaje Fue las instalaciones Del metro Y bueno ya Total Nos metieron Al paseito este Hicimos como que Actividades Y dimos un recorrido Por el lugar Total que eso No fue nada interesante Ya vamos de regreso Nos subimos al camión Hagan de cuenta Que había una callecita Por donde podía salir Una callezota Ya para irnos De regreso Y el vato Se creyó Toretto wey Dijo La verga wey Aquí entro Y se mete ahí wey Total que Por ahí era como que Una callecita De esas donde viven Los chacas De donde salen Las ratas Así Así bueno Esa era la calle Pero a huevo Tenía que Que pasar el cabrón A huevo Hagan de cuenta Que había un chingo De tráfico Y para Para acabarla De amolar la calle Era de dos pinches Sentidos Pero el wey Dijo a la verga Yo aquí paso Si ese pinche pelón Puede Yo también puedo Y pues Ya Total Se mete ahí Había un chingo De tráfico No avanzábamos Ni madres Wey Y nosotros Teníamos Teníamos examen De física Si no mal recuerdo Teníamos examen O laboratorio De física Una estupidez así Y total Que ya íbamos tarde Para empezar Íbamos tarde Pero el vato Ahí bien Bien tranquilo Se mete a la callecita Esa Total Que seguimos avanzando Y valió verga Porque pues Había unas motos De esas Donde se suben Los chaquillas A robar Había una de esas motos Wey No pues El pendejo Este del camión Tira Una madre De la moto Creo que le tiró Un espejo O tiró la moto Completa Algo así No me acuerdo Bien Pero Pero Le hizo daño Una pinche Motoneta De citálica De Electra A meses sin intereses Total Que el chaquita Este se emputa Wey Dice No mames No le he terminado De pagar Empeñé a mi madrina Esa que nadie quiere Y bueno Se armó ahí El merequetengue Salieron O sea Se los juro Wey Estábamos normal Solo había pinche tráfico Llega el vato Este del camión Llamémosle Toretto El Toretto De los camiones Llamémosle Toretto De los camiones Escolares Tira a la madre Esta Y verga Wey Nada más llega un wey A hacerla de pedo Y parece que Todos los vatos De las vecindades Salieron Pinche chavo Sale del barril Wey No mames Un desmadre Y luego Para acabarla de amolar El pendejo Este Aparte de Toretto Yo creo que se creía Superman El cabrón Porque el wey Se les pone al tiro Wey O sea Todos los pinche chacas Que había ahí A todos los de las vecindades El pinche chavo El Kiko Se les puso al pedo Wey Y yo dije Verga wey Ese wey Tiene huevos O está muy pendejo Porque ¿Quién hace eso? O sea Para empezar ¿Quién hace eso? Ya en estos tiempos Es mejor que Que digas Si wey Estoy bien pendejo Soy Toretto Pero pendejo Y te tiré tu botoneta Ahorita regreso Te doy mi número de celular Cualquier estupidez wey Pero ah no El cabrón este Se le ocurre hacerse Del cabrón wey Y ponérseles al pedo Total Que ahí nos estuvimos Un rato wey Y empezaron a salir Más chacas wey Y nosotros Estábamos así como de What the fuck Ahorita nos van a bajar wey O se van a subir O una mamada Van a hacer aquí wey Yo de repente En una de esas Yo en un asiento Que está pegado a la ventana Yo en una de esas Volteo wey Y veo que va saliendo Un pendejo Con un desarmador wey Y lo va afilando Y dije No mames Que le digo a mi amigo Wey Le digo Wey Ese cabrón Ya está afilando Su desarmador wey Y en eso Que sale otro pinche viejito De la vecindad wey El abuelito Del Brian wey Sale y dice No mames Era la moto De la de Yanira wey Y este pendejo Ya la tiró Y sale afilando Otros dos desarmadores wey Digo Verga wey Y todavía el chofer wey Sigue poniéndoseles al pedo Y la profesora Estaba pálida wey Y seguían saliendo Wey Y así todos Pinches malandros wey Sacando Sacando puntas De no sé qué Hasta le sacaban filo A su pepinillo wey Le sacaban filo Para picar al wey ese Y total que 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 dijimos No mames Si hacen algo Nosotros que hacemos Y llega una pinche vieja De esas inteligentes wey Inteligentes Noten el sarcasmo De inteligentes Y este dice No pues que yo traigo Gas pimienta Y nosotros así De a huevo No mames Ya la armamos Pero dice Lo traigo en la mochila No mames Pinches mochilas Estaban ahí guardadas wey Ven que los camiones Tienen como que Un compartimiento Para guardar Las maletas Pues ahí estaba Su pinche mochila Y el gas pimienta wey Total que ya íbamos Súper tarde Para el laboratorio El examen No me acuerdo Que me tocaba Y el wey todavía dice Ah si ahorita venco Y se sale de la callecita Desallá Para no hacer más tráfico Y va a dejar el camión Pudiéndolo dejar En cualquier otro lugar Se le ocurre Ir a dejarlo Enfrente de Plaza Meave Plaza Meave Es un lugar Donde te roban el celular Donde te asaltan Donde te bolsean Donde te violan Donde te violan Roban el celular Y te asaltan wey Impresionante La capacidad De pensar de este cabrón Bueno pues ahí Nos va a dejar Nos va a botar Pinche calorón Nos estamos muriendo De calor De sed De todo wey Ahí nosotros Y no No podíamos hacer nada Porque el wey Se bajó bien verga wey Se fue con las chacas wey Que lo picotearan El culo wey Yo creo Y nos dejó ahí wey Valiéndole verga wey Que nos pasara Ahí nos dejó total Que cerró el camión wey Con llave Y nos dejó ahí No podíamos ni comprar agua Nada wey Hasta que llegó Una pinche señora De esas que venden cosas Así por la calle Así Ah no quiero mi sándwich Le vendo sándwich Torta de jamón De pierna El chavo el ocho Y Y pues ya pasó Y le hablamos Ah venga señor Y ya fue Nos vendió refresquitos Y todo Total que hizo su gusto Ahí la señora Mientras el wey Este nos regresaba Nos tardamos ahí Otra vez como una hora Más o menos Hora y media Hasta que el wey Este regresó Y yo dije No mames Este wey ya viene Todo piqueteado Del anillo Pero no Afortunadamente no Y ya nos pudo llevar Tarde Bien pinche tarde Pero conviene Al menos a nosotros A nuestro destino La vieja esta No tuvo que ir Al lugar más inhóspito Por su gas pimienta Y llegamos Y llegamos bien Y no hubo problema Pero pues mientras Como que la tensión Y todo el asunto Estuvo bastante chusco Y pues nada Espero te haya gustado Este video Si fue así Déjame aquí abajo Tu comentario Si quieres más historias Como estas O no sé Que tú Dónde traerías El gas pimienta Para mí que la pinche Vieja de esa Debería traerlo En el culo Para que lo sacara Y órale wey Pinche gas pimienta Con olor a pedo Deja tu like Tu comentario Aquí abajo Suscríbete Si no estás suscrito También subo Otro tipo de contenido De Halo Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí Me despido Y pues nada Ahorita vengo Voy por mi gas pimienta